Bienvenido de nuevo a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con el día 6 del reto AdventJS. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo vídeo. En este canal publico contenido de programación y desarrollo web. Y estamos haciendo la serie de retos AdventJS. Así que vamos a continuar con el día 6 y vamos a comenzar. Actualmente estamos haciendo el reto de AdventJS. Vamos en el día número 6. Tenemos el repositorio aquí con todos los problemas que ya hemos sido resueltos. Aquí lo tengo. Si lo quieren dar Start. Y por supuesto también no olviden darle like al vídeo para que el vídeo llegue a muchas más personas. Ok, vamos a pasar a ver el reto número 6. Rematando los exámenes finales. Y veamos que dice, dice, antes de poder disfrutar de la Navidad, nos toca terminar de rematar los exámenes. Y toca un poco de matemáticas. A una función se le pasan dos parámetros. Un array con números y el resultado que se espera. La función debe devolver los dos valores del array que sumen al resultado esperado. Como a veces pueden haber más de dos valores que sumen, se devolverá el primero empezando por la izquierda que encuentre otro par, sin importar lo lejos que esté a la derecha. Si no se encuentra, se devuelve null. Bien, veamos unos ejemplos. Ok, aquí vamos a recibir un array de números. Y necesitamos encontrar de izquierda a derecha cuáles son los números. El par de números que nos da la sumatoria del segundo parámetro que es 10. En este caso tenemos 3 y 7. De izquierda a derecha, 3 más 5 no da. 3 y 7, si son 10. Igual de este lado, 10. Menos 3, menos 2. No. Menos 3, menos 7. Tampoco. Igual menos 3, menos 5. Menos. Entonces ninguno. Y tendríamos que retornar nulo. El resultado tiene que ser un array con dos números. Una vez que tengas el resultado, ¿cómo podrías hacer que fuese el más óptimo posible para no tener que recorrer las mismas situaciones dos veces? Ok. Genial. Bueno, pues vamos a continuar en nuestro proyecto de Redlit. Creamos un nuevo fichero. Se va a llamar, obviamente, di06.js. Y aquí, pues ahora vamos a llamar el día número 6. Ok. Vamos a traernos algún dato de ejemplo. Por ejemplo, pues el primero, ¿no? Para no complicarnos. La función también. Y, ¿qué tal te fue con la solución de ayer? Déjamela en los comentarios y veamos qué tal te fue. Igual en esta versión, me gustaría saber cómo te quedó tu resultado. Pero, pues vamos a ver cómo sale esto. Ok. Aquí se podría hacer lo que es un recorrido. Igual un bucle doble. Primero que el 3. Se suma con el 5. El 3 con el 7. El 3 con el 2. Y con eso ya obtendríamos si existe algún valor que coincida con este. Y después, pues lo retornamos. Entonces, yo aquí voy a devolver. Entonces, yo aquí voy a crear un for. Donde voy a recorrer, pues primero, el número que quiero sumar. Vamos a crear el iterador. Iterator. Igual a 0. Ok. Y que el iterador. Sea menor. A los números. Punto link. Ok. Entonces, implementamos el iterador. Iterator más, más. Y aquí vamos a igual hacer lo mismo. Pero, una vez que escogimos el primer elemento, vamos a hacer que este elemento se sume con cada uno de los elementos que se encuentran dentro del arreglo. Y haría lo mismo con el segundo. Tomar el segundo y sumarlo con este, con este. Tomar el tercero. Tomarlo con este. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a crear aquí el for. Let. Comparator. Comparator. Igual a 0. Ok. No. Bueno, aquí el comparador, más bien, va a ser igual al iterador. Men, más uno. Más uno. ¿Por qué? Porque no queremos que se sume a sí mismo. No queremos que tres se sume consigo mismo. Entonces, le sumamos uno para que el iterador, el índice, empiece desde la segunda posición en adelante. Igual, si cogemos el segundo, empieza desde la segunda posición en adelante. Ok. Entonces, iterador y que el iterador, el comparador, sea menor a numbers.length. Entonces, hacemos comparador, más, más. Ok. Y aquí, lo que vamos a hacer, es hacer la sumatoria del elemento en curso, que sería el número. Ok, ¿qué es esto? Pues el número actual. Dentro del índice del iterador. Más. El in. Perdón, perdón. Más. El nombre. En el índice del comparador. Y una vez esto, comparamos si es igual al resultado. Result. Pero todo esto va dentro de un condicionado. Si la suma de estos dos números es la sumatoria del resultado que queremos obtener, entonces, que me requiere un arreglo. Que va a tener este arreglo. Pues va a tener. Un número de que suman. El primer valor. Y el segundo valor encontrado. Y después, si no se cumplen ninguna condición, asegurarnos que nos retorne un nulo. Ok. Vamos a ejecutarla. Y ahora voy a ejecutarla. Vamos a ejecutarla. Y lo que vamos a ejecutarla. nos debería retornar, si te den, ok, return null, si número, más, números, comparator, así de igual a resuelve, entonces retornar, un arreglo, comparador menor a numbers.length, ok, es que no me detecta este error de síntaxis, listo, entonces ya tenemos creada nuestra solución, vamos a llevárnoslas a la plataforma de Advent.js, listo, hemos concluido con el reto del día número 6, perfecto, vamos a enviar esta solución, hemos calificado la número 6, aquí hay otra cosa que menciona, que dice que cómo podríamos mejorar, para que fuese más, aquí si te fijas, vamos a ver, se repiten varias veces, aquí no, o sea, por cada número se está repitiendo n veces, si lo imprimimos aquí, vamos a darnos cuenta, a ver, voy a imprimir esto, console.log, y vamos, 3.5, por ejemplo, vamos a traernos este arreglo, y ver cuántas veces se nos repite, ejecutarlo, y en este caso si se repite bastantes veces, pero aquí vemos que hay números que son repetidos, 2 más 3, 2 y 3, 2 y 5, 2 y 5, y estos valores ya no deberíamos de ejecutarlos, hay un concepto que se llama memorización, les voy a dejar un link a un vídeo donde explica cómo hacer ese algoritmo de memorización, y para que recuerde valores que ya comparó, y no necesite hacer este cálculo de más, y bueno, con eso debería quedar mucho más optimizado este algoritmo. Hemos finalizado con el reto del día número 6, déjame en los comentarios cómo resolviste este reto, me gustaría saber, igual compártamelo en las redes sociales, para que lo podamos ver todos, y aprender de cómo pueden ser otras alternativas de solucionar esto, y a continuar con los nuevos retos. No olvides darle like, suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.